Hola amigos del Juan de Mariana, hoy os traigo una entrevista algo distinta. Ya sabéis que en el Juan de Mariana somos un paraguas del liberalismo en el que caben desde socioliberales hasta narcocapitalistas. Y además, siempre nos parece interesante charlar con personas de distinto ámbito. No, normalmente traemos a economistas, a gente de derecho y tal, pero también va bien traer a politólogos o a gente de comunicación. Y hoy tenemos a Pedro Herrero, al que recientemente he conocido. Y yo no te voy a presentar, Pedro. Muchas gracias por estar aquí. Y lo primero además que te voy a preguntar es si te puedes presentar tú mismo. Si nos puedes contar quién es Pedro Herrero y si además, que me gustó esta pregunta que nos hiciste, si te puedes autodefinir ideológicamente. Bueno, es algo bastante interesante porque yo creo que tiene mucho que ver con el periodo de formación, ¿no? Yo no tengo una identidad definida ni en lo profesional. O sea, si tuviera que definirme por los hechos diría que soy asesor político, que es a lo que he dedicado... Vamos, asesor político o gabinetero, he dicho de la manera más vulgar posible, ¿no? Sacar papeles, posicionamientos, hacer discursos, ¿no? El mundo del gabinete es un mundo que el que lo conoce, pues yo creo que lo identifica rápido, ¿no? Y luego en lo ideológico, yo creo que como muchas personas han sufrido una cierta transformación, ¿no? Lo que pasa es que sí que he aprendido a ir más, cada vez más, con menos apriorismos rígidos y más un poco con el contexto. Es decir, no tratar de preconfigurar una idea fuerte alrededor de la cual te identificas. Porque en base al diálogo que he emprendido durante los últimos años, con distintas personalidades, lo que he visto es que cuando uno se encierra en una identidad rígida, deja mucho rango del pantone sin conocer. No sabría... Sé que favorece el alcanzar explicaciones y alcanzar una respuesta al llegar a los temas y que los heurísticos son necesarios para la vida y que esencialmente son algo positivo. Pero es verdad que luego casi diría que hay determinadas posiciones o intuiciones morales con las que ahora me dedico más casi a fluir con ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sé que me interesa y me preocupa mucho la situación de mi país, la cuestión de España, la cuestión de la igualdad, la cuestión del trabajo, la cuestión de la familia. Y si tuviera que decir en qué proyecto estoy... Bueno, formo parte de Ciudadanos en el sentido de como militante y como trabajador de un gobierno, como asesor de un gobierno. Pero si tuviera que definirme ahora mismo, yo diría que sigo teniendo una fuerte tendencia socialdemócrata con toques de conservador, por esas influencias de la familia y demás, pero luego soy también muy liberal en la moral privada. Entonces, no sabría exactamente qué contenedor. Hace tres años diría que soy la izquierda, soy la verdadera izquierda. La izquierda que ha quedado abandonada por la izquierda realmente existente, ¿no? Pero creo que esa etiqueta ya no me identifica. Ahora utilizo una como truco casi mental, que es no izquierda. Esta pregunta se la hicimos a Girauta en el podcast y le pregunté si era de derechas. Y él decía que había cosas que no se identificaba de la derecha, pero sabía que no estaba en la izquierda. Y esto ya lo hemos hablado alguna vez. Hay una parte de la pulsión de los que nos hemos identificado con la izquierda de manera fuerte en algún momento, que es constantemente estar apalando a la izquierda realmente existente en el momento y en el tiempo en el que estás no es la izquierda verdadera. Y mi tesis, a día de hoy, la tesis fuerte que tengo, es que la izquierda realmente existente y que ejerce el poder es la izquierda que es. Y que, por lo tanto, si tú no te sientes ahí, si tus intuiciones morales y lo que tú crees que debe estar representado en el espacio público no está ahí, lo que queda claro es que no eres de izquierdas. Así que con esa frase me quedo. De izquierdas creo que ya no soy. No, no, está muy bien. Es que a veces es lo que tú dices, ¿no? O sea, las etiquetas ayudan, pero encorsetan. Y a veces no es fácil. Y si uno puede permitirse el no adquirirse a una etiqueta estanca y cerrada, pues ¿por qué no? No me parece a priori mal. Pero ya hablaremos de eso, del centro de la equis. ¿Te puedo comentar? Sí, es que dime, dime. Yo fíjate que creo que hay que empezar a desintermediar dos cosas, ¿no? La identidad que tú tienes con el avatar político al que votas o a través del cual actúa como distribución de segundo orden en el mercado político, ¿no? Y entonces esas dos identidades, que es uno, cómo tú te sientes, es decir, qué intuiciones morales valoras o qué quieres ver representado en el espacio público. Si entendemos la política como representación de valores e intereses, que es yo creo que la manera más honesta y más sincera de ejercer en el espacio público, o sea, la representación de valores e intereses, lo que yo creo que es más sano, y cada vez más sano, es entender que ese espacio personal está disociado del avatar político que representa esos valores e intereses. Nos está pasando ahora mismo con Vox, por ejemplo, que hay mucha gente, por ejemplo, de sensibilidad conservadora que ve a Vox como un avatar, pero casi como un instrumento que le sirve para hacer correr esas intuiciones morales en el espacio público español, pero que no ve en Vox un partido conservador al uso. No sé si me explico. Yo estoy seguro que hay muchos liberales, liberales en el sentido ortodoxo del término, que han utilizado muchas veces avatares políticos, instrumentos políticos, que no representaban exactamente lo que ellos pensaban de manera ortodoxa. Entonces yo defiendo más bien, ahora a la luz de la experiencia y de lo que he ido viviendo durante estos años, que esa es una manera sana de participar en el espacio público y de participar en la política. Sí, es que a veces parece que el hecho de votar a una persona o a un partido te pone ya ese San Benito y es que el partido que te representa 100% y que representa 100% no es en tu caso, pero yo creo que no existe en el caso de nadie. Es muy difícil, incluso la gente que milita en esos partidos, incluso la gente que dirige esos partidos, es muy difícil que encaje a la perfección lo que tú opinas con lo que defiende muchas veces tu partido en absolutamente todos los aspectos. Mira, la política y el periodismo, que son dos cosas que participan de un comportamiento muy similar, tienen un problema y es que no pueden satisfacer, o sea, prometen cerrar la distancia entre representante y representado, pero por su propia dinámica es absolutamente imposible. El periodismo, todos lo sabemos, es un ejercicio de cinismo y de relaciones y de a quién conoces y de cómo progresas en un mundo de intereses, donde tienes, por la estructura en la que trabajas, que responder a una estructura material, de intereses materiales, de accionariado de tu medio, pero al mismo tiempo participas en una esfera pública en la que debes propalar el interés general, que tú escribes para la democracia, que escribes para defender los intereses de la ciudadanía. Esa contradicción se da también en el mundo de la política. Entonces, yo creo que una cierta separación cínica en un cinismo sano de llegar relativamente descreído a las instituciones frente a la idea de un cinismo destructivo, un cinismo creativo, de decir, bueno, esto es lo que hay y con esto qué es lo que se puede construir. Y con la militancia política yo creo que hay que ir siempre bajo esa propuesta. Es decir, oye, yo sé que el óptimo no existe, pero voy a intentar intervenir bajo mi segunda mejor opción. No sé si me explico. Sí, 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 totalmente. Perdona que te cambie de plano, pero es que me han contado algo que me pareció muy interesante y es que eres un gran amante de la historia. Y que, eso me han dicho, y que además la historia de España y sobre todo de los orígenes de, podríamos decir, de ese liberalismo primigenio español, que evidentemente no es el liberalismo que ahora podemos entenderlo, los que orbitan en nuestra área, pero que igual sí es un liberalismo que podemos llamar liberalismo clásico, más parecido al de Adam Smith o al de John Stuart Lee. ¿Por qué crees? O explícanos por qué la palabra liberal se origina en España y qué implicaciones crees que eso tiene en nuestro país. ¿Cómo crees que nos afecta? Bueno, cualquier historiador ahora mismo estaría asustado de que yo intente dar una tesis histórica. No, a mí lo que me gusta mucho es, perdón por el anglicismo, pero el storytelling, la narrativa, ¿no? Y creo que es verdad que en España hay un déficit de narrativa histórica sobre nosotros mismos. En parte, eso que estás explicando tú, ese déficit a la hora de conocer el liberalismo español como el germen de la democracia española, es decir, el liberalismo como humana manera de decir demócratas, o sea, frente a la oposición al antiguo régimen, claro, es raro que un país que tiene la tradición histórica y los hitos históricos tan absolutamente interesantes, divertidos, no desde la perspectiva de la doctrina, sino desde la perspectiva de... Eso que te han contado es porque yo contaba en el Congreso de los Diputados, me encantaba hacerlo y me gustaba hacerlo, exactamente. La historia de España desde 180... Bueno, desde 1807 en adelante hasta la actualidad, ¿no? Y hay una galería que se llama la Galería de Presidentes, que empieza con Lázaro Doua Sols, que es un catalán de Cervera, un representante del clero en las cortes de... Bueno, representante del clero no, representante de los ciudadanos de Cataluña, pero que él formaba parte del clero, y es llamativo porque es una historia pictórica, además, claro, son todos los presidentes de las cortes de España desde 1810 hasta la actualidad, ¿no? Y entonces, claro, te permite ver de una manera muy visual una narrativa que está ausente en España. O sea, en España, pues, tenemos una historia que muchas veces parece que empieza en 1978, es decir, con un siglo XX que, por razones evidentísimas, tenemos problemas a la hora de abordar sin que salten las pasiones, y que eso nos impide engarzar con lo anterior. Cuando hay una progresión institucional muy razonable, muy asimilada al resto de países de nuestro entorno, hay una creación progresiva de las instituciones democráticas, de las cortes, de la monarquía parlamentaria, la constitución de 1812 que tiene un peso extraordinario en la órbita latinoamericana, cómo nuestro proceso de emancipación está ligado a su proceso de emancipación, cómo nuestra constitución es la constitución que influye en sus propios procesos de toma de conciencia nacional, más que, o sea, es la tercera constitución del mundo detrás de la americana y detrás de la francesa, ¿no? Y es una constitución liberal y, sin embargo, como tenemos este apriorismo, pero no me quiero poner ni triste ni agónico, es simplemente el reconocimiento de que hay algo por hacer que creo que las nuevas generaciones precisamente porque está por hacer deberían dedicarse a hacerla, pero sin ese sentimiento triste o agónico que muchas veces incorporamos los mayores, ¿no? Sino con esa sensación de decir, oye, es que aquí hay algo por recuperar, aquí hay algo que merece la pena que nos contemos sobre nosotros mismos, es decir, frente al discurso trágico y muchas veces teatral de esa España sin remedio, y contaminada de un espíritu pesimista o decadente, no es cierto. En el momento en el que uno lee con tranquilidad la evolución institucional e histórica de España, no hablo desde hace 500 años, sino, oye, de los últimos 200 años, que podría ser una tarea perfectamente realizable desde un gobierno nacional que tuviera ganas de hacerlo mediante un pacto transversal de todos los partidos, pero, fíjate, si en Estados Unidos, que es donde ahora estamos viendo como la cuestión racial es un elemento que vuelve constantemente y que requiere un diálogo permanente de esa sociedad y que yo creo que es algo constitutivo de su propia identidad nacional, nosotros lo que tenemos es un problema con nuestra propia identidad nacional y cómo se conforma, ¿no? problema, no, bueno, España es esto, ¿no? España es una construcción plural que va a estar dialogando de manera permanente sobre su propia identidad nacional y sin ganas de cerrarlo, sin ganas de dar un carpetazo ni de decir, bueno, pues esto es así y a partir de aquí queda tallado un mármol y por lo tanto ya no se puede abrir el debate, sí que creo que frente a otros que tienen discursos propositivos e identidades positivas a la cual adquirirse por el lado de España de ese elemento difuso que llamamos España sí que hay un cierto déficit de ese relato en positivo, ¿no? Es decir, sé que es una reclamación constante y que esto que estoy diciendo no es nada innovador y que hay mucha gente que está haciendo esfuerzos y que pero sí que creo que una parte de lo que está sucediendo dentro del espectro de la vamos a decir de la no izquierda uno de los elementos tractores es la búsqueda de una cierta renacionalización del proyecto político español es decir, hay una generación que ya no acepta ya no acepta de manera aquietada pues un proyecto desnacionalizado como ha sido fuertemente la España de las autonomías que al mismo tiempo ha sido exitoso y profundamente exitoso en su en su bueno, en su periodo constitucional está la de 1876 que sigue siendo la la más longeva ¿lonjeva o longeva? Joder, Macías. Tampoco lo sabes. No pasa nada. Bueno, cualquiera de las dos. Y luego la de 1978 la primera es la primera restauración y la de 1978 es la segunda restauración. Y lo cierto es que en ese proyecto que incurría pues en esto que acabas de hablar de hablar tú una cierta renuncia a poner el tema de la historia también perfectamente comprensible por los por la experiencia de la guerra civil la dictadura de Franco y demás que en cada momento en el que alguien exhibía una bandera y es otra de estas cuestiones que resultan llamativas ¿no? Es decir, en nuestras manifestaciones aportar banderas acaba resultando en algún tipo de debate cuando es algo que dices no pasa en ningún país de nuestro entorno. Entonces yo sí creo que existe la posibilidad sobre todo a nivel generacional de que eso cambie de que esas figuras liberales Agustín Arguelles los moderantistas de Jovianos la construcción de la es que si yo le preguntara a gente medianamente formada ¿cuál es el proceso por el cual se crea la democracia liberal en España? Bueno, Isabelín, Oscarlistas pero tampoco hay un diálogo o debate o referencia incluso en el espacio político público mientras que si yo le pregunto a alguien quién es Jefferson o quién es Washington hay muchas probabilidades de que lo conozcan que la gente de ciencias políticas conozca razonablemente los papeles federalistas pero no el discurso preliminar a la constitución de 1812 o sea no lo digo como algo trágico ni como tal pero sí que yo creo que son pequeñas cuestiones que sí que generacionalmente podríamos abordar. Sí, sí probablemente de hecho tú lo decías al principio y es que parece que y sobre todo probablemente más los nuevos partidos que los viejos partidos tienen mucho más en boca que si la república y el franquismo que otros periodos históricos y parece que nuestra historia yo incluso no diría que empieza en 1978 sino que empieza con a veces parece que con la segunda república que es ese periodo maravilloso que vivió nuestro país pero fíjate la figura de Torrijos es que ha habido experimentos es que esto que estás hablando ha habido experimentos desde la izquierda sobre todo desde el punto de vista de los regionistas de tratar de recuperar alguna de esas figuras o sea alguien puede discutir la figura de Mariana Pineda alguien puede discutir la figura de Torrijos alguien puede discutir la figura del general Riego seguramente se los puedan discutir o sea se puedan discutir como todo a nivel historiográfico y decir pues era un volado o demás pero cuando alguien está tratando de generar una narrativa sobre un país y ojo la izquierda lo intentó hacer a través de la pintura historicista en la primera república muchos de esos cuadros que hoy reconocemos como la gran pintura historicista el fusilamiento de Torrijos viene de un momento en el que la primera república trata de bueno la primera república es un periodo en el que en el que se trata de alguna manera de recuperar símbolos nacionales entonces esto yo creo que es un tema que va a estar con nosotros siempre pero sobre el que incluso la propia izquierda ha dialogado consigo muchas veces el libro típico de su letura nacionalidades y nacionalismos y que yo creo que en algún momento de este siglo la izquierda tendrá que volver a dialogar sobre sí misma sobre si tiene un proyecto nacional y si tiene que recuperar los símbolos nacionales de hecho eso era una de las preguntas que tenía un poco dos cuestiones principales uno que pasa con la identidad nacional que al final nos ha abocado a lo que nos ha abocado a esa crisis de identidad nacional me refiero con lo que pasó el 1 de octubre con la posterior declaración unilateral de independencia y no solo eso luego una cosa que me parece muy interesante y tú lo estabas empezando a mencionar es lo que ha sucedido en Podemos y en esa nueva izquierda y ha sido esa pulsión entre los que sí entienden que el rechazo a lo que para algunos puede representar la idea de España la bandera los símbolos ese tipo de cosas no es una buena estrategia política y los que pues precisamente que sería probablemente la gente que apoya o que apoyaba en su momento a Pablo Iglesias que entienden que hay que renunciar a la lucha por los símbolos y por la identidad entonces ¿qué rol crees que tiene en esos nuevos partidos políticos y también en concreto Ciudadanos en toda esa problemática con la identidad española? Bueno esto es esto es sustancialmente seguramente mi mayor obsesión de carácter personal o sea quiero decir ver el nacionalismo o sea por las lecturas desde Tony Judd o sea las pocas lecturas que tengo están muy marcadas por percibir el nacionalismo como un problema ¿no? como un problema que aboca a las sociedades al conflicto como un problema inevitable ahora por ejemplo esto que estabas contando tú de Pablo Iglesias Pablo Iglesias empieza una campaña la primera vez que Podemos se presenta a las catalanas aludiendo a los orígenes andaluces de los abuelos apretemos los dientes decía y ahí hubo la potencia o la capacidad de potencia de algo luego ya llegaron los colaus y compañía y aquí ya volvió otra vez al equilibrio homeostático ¿no? que es que hay una clase dirigente catalanista con unos determinados apellidos y hay una clase de origen castellano hablante pues que que nutre fundamentalmente las clases populares y vulnerables de Cataluña ¿no? el hecho es que la izquierda a nivel nacional en España pacta con los opresores para alcanzar el poder a nivel nacional y esta definición de la izquierda que es contradictoria con las propias supuestas tesis de la izquierda el hecho es que el pacto de la izquierda nacional con las élites de País Vasco y con las élites de Cataluña pues muchas veces afecta a las clases vulnerables de esos territorios es decir desde la inmersión hasta cuestiones que afectan a la igualdad de oportunidades nunca entran en el debate porque ese pacto inicial hace que de alguna manera bueno la propia izquierda a nivel nacional entraría en contradicción si dialogara sobre estas cosas entonces ¿qué es lo que hace? pues la derecha la única derecha que existe en España es la nacional que esa evidentemente va desde el fascismo hasta la extrema derecha en el momento en el que se sale un centímetro del PSOE perdón por hablar con términos tan crudos o tan ridículos o caricaturescos y luego por ejemplo no pero sobre las posiciones de la derecha regional que configura las élites en Cataluña o en País Vasco no hay ningún tipo de dilema y entonces es legítimo firmar documentos con Junspelcat o Esquerra o la CUP para desalojar a un futuro alcalde constitucionalista como por ejemplo el de Badalona ¿no? y entonces ¿qué es lo que sucede? bueno que al final en el proyecto nacional en el que estamos la izquierda ha percibido que sus mayores posibilidades desde el año 2004 para acceder al poder nacional pasan por ser la opción menos mala para esos partidos nacionalistas hasta ahí había un cierto equilibrio que eran las tres patas tradicionales de lo que de estos que llamamos la España constitucional que es pues un partido mayoritario hegemónico en la derecha que a veces puede acceder al poder a través de una mayoría absoluta y luego un PSOE apoyado con los nacionalistas pero los nacionalistas en un determinado momento a partir del 2012 sobre todo en Cataluña aunque ya veremos qué pasa en País Vasco en Cataluña tornan en secesionistas entonces ¿qué es lo que sucede? que esas tres patas de la arquitectura constitucional posterior al 78 que con más o menos problemas habían articulado mayorías de distinto signo en el espacio político español a partir de 2012 se quiebra una de las patas una de las patas de la banqueta que es que hay unos partidos nacionalistas que tornan en secesionistas por amor de la crisis porque las bases del nacionalismo catalán ya eran abiertamente independentistas por distintas cuestiones pero el hecho es que tornan no ya en independentistas sino en secesionistas y esto claro llega a un punto de ruptura en Cataluña en octubre del 2017 donde se produce una voluntad de ruptura del orden constitucional voluntad de ruptura del orden constitucional por el cual acaban presos juzgados por sentencia firme varios de esos líderes y otro que está fugado claro eso no es que España tenga una identidad problemática consigo misma eso es algo extraordinariamente más grave eso es que hay gente que participa del sistema político y que participa del orden constitucional que tiene la voluntad de romperlo y como y aquí está la clave y como son los elementos clave para que la izquierda nacional pueda en el futuro seguir accediendo al poder esto no se puede establecer porque claro en el momento en el que establezcas eso el problema es que estás pactando con gente que tiene la voluntad de romper el orden constitucional sin embargo podemos establecer diálogos alrededor de los cordones sanitarios a Vox o a Falangito a Albert Rivera o al líder de Ciudadanos o sea se puede utilizar la rectórica o ahora antifascismo o sea el concepto de el antifascismo como un contenedor que permite decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa ¿no? entonces hay dos debates esenciales que yo creo que la democracia española posterior al 17 a octubre del 17 a 2017 tiene que tener en algún momento y que en parte para mí no se están teniendo porque es precisamente la izquierda la que no quiere abordarlos uno que hay un problema de pluralismo hay un problema de déficit de representación no en Murcia no en Andalucía no en Madrid no en aquellos sitios donde saca un resultado muy bueno Vox hay un problema grave de pluralismo político en País Vasco y en Cataluña y si esto lo aceptábamos como un mal menor mientras existía ETA ahora que no existe ETA es absolutamente intolerable o sea no puede ser que en un territorio de nuestro país no sea posible practicar la política de una manera o sea es que los ciudadanos de esos territorios tienen menos oportunidades que los del resto a la hora de ejercer libremente su opción política o sea eso es un tema absolutamente intolerable esto no es sobre ETA yo no estoy hablando no es que ahora no 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 yo no estoy hablando de ETA estoy hablando de 2020 y en 2020 si creemos en que la gente tiene derecho a expresar sus opciones políticas esta es una lucha que debería ser absolutamente transversal no lo hablamos no lo comentamos no lo decimos porque el PSOE no quiere comentar que en el País Vasco hay un problema grave aún a día de hoy de pluralismo o sea si lo que está pasando en el País Vasco como lo que sucedió el otro día con el tema de las concentraciones estuviera pasando en Cáceres o en Toledo o en Andalucía tendríamos titulares trastitular trastitular tal es el hecho que con lo de Núñez de Galboa nos tiramos tres semanas hablando de unos tíos que bajaban a la calle con cacerolas y teníamos un debate permanente y un diálogo permanente sobre ello y en cambio sobre exactamente lo mismo pero peor en el sentido de que se hacía para vulnerar el ejercicio político de ciudadanos vascos sobre eso no es que ni siquiera se llega a hablar sobre ello en Cataluña tres cuartas partes de lo mismo tenemos una una parte de la población castellano hablante en Cataluña que ve afectada su igualdad de oportunidades desde hace décadas y lo aceptamos de manera tácita o de manera pacífica única y exclusivamente porque los partidos que gobiernan allí las élites que gobiernan allí son necesarias para la izquierda para acceder al poder eso es una situación absolutamente injusta es decir tendríamos que ser capaces la izquierda tendría que ser capaz de decir una cosa muy sencilla si por ejemplo como todos anticipamos que va a ser el próximo gobierno o sea lo digo como idea para la gente de izquierdas oye yo no le robo la legitimidad a alguien que a través de los votos democráticos haga la mayoría legítimamente que quiera ahora si TV3 es una televisión pública y si el sistema de educación debe garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos catalanes las condiciones que ponga un partido constitucionalista para investir a un presidente en Cataluña deben incluir esas condiciones entonces yo no le quito la posibilidad al PSOE de que acuerde con estos partidos en ningún caso ni que dialogue con ellos ni que se niegue a acceder al poder a través de ellos pero debe exigirles una condicionalidad esa era esa era mi postura antes cuando era un poco más ingenuo e iluso ahora ya sinceramente espero más bien poco del partido socialista el punto es bueno yo he vivido en Cataluña muchos años de hecho he vivido 20 años en Cataluña entonces ciertas cosas de las que me comentas me resultan familiares pero también es verdad y eso es un poco una contradicción también que tenemos yo creo los liberales y hablo en este caso por mí es que uno siente la necesidad de como entiende que la sociedad es plural entiende que las identidades son distintas y de hecho tú lo comentabas en el podcast el otro día ya no en cuanto a territorios sino a cada persona le definen una serie de cuestiones que puede ser la identidad nacional y pueden ser otras entonces claro ¿cómo acomodamos? ¿qué podemos hacer para acomodar esas diferencias en lo que tiene que ver porque estamos hablando ahora de esto de las identidades nacionales si nos decimos un país plural y que respeta que cada uno se sienta de la manera que se quiera sentir a ver esto es esto es muy interesante es que España es un país extraordinariamente protector de su pluralidad territorial y es decir a mí me gustaría que la gente se fuera a Alemania a ver qué han hecho allí con las lenguas regionales me gustaría que fueran a Italia a ver qué han hecho con las lenguas regionales digo por no poner el ejemplo ya de Francia que directamente se cepilló todo y además orgullosamente yo no abogo por ese modelo quiero decir el problema que hay es que hay mucha gente entre las que yo me incluyo que tiene la sensación de que ha vivido un achatamiento de su identidad por dos polos ¿vale? tú dices oye la identidad plural sí, sí, claro mi identidad plural acoge es diversa y reconoce su propia pluralidad el problema es que cuando bajas a determinadas sociedades en este caso estoy identificando la catalana y la de Euskadi las élites de esas de esas comunidades no reconocen su propia pluralidad o sea mi problema es que creo que la pluralidad mi pluralidad sí que acoge la diversidad y la pluralidad pero si cuando eso se deriva hacia determinados niveles nosotros no garantizamos como país que la pluralidad y la diversidad se pueda ejercer desde una óptica liberal de la identidad no castrada de la capacidad de ser todo aquello que uno quiere en determinados territorios de nuestro país y aceptar aceptar eso de manera tácita porque es el el peaje que tenemos que pagar para no tener problemas sería algo parecido a decirle a la gente que oye mira como no es que son muy pocos vale son bueno en realidad los que votan a opciones de este estilo en País Vasco son muy pocos y por lo tanto es un precio que debemos pagar bueno sería lo mismo que decirle a la gente oye mira como se casan muy pocos matrimonios homosexuales en España quitémoslo porque así porque en realidad no es un problema porque en realidad son muy pocos los que se van a hacer afectados no yo creo que una sociedad que se respete a sí misma considera que hay determinados ejercicios o determinados derechos que son infinitos en tanto afecten a uno quiero decir no tanto porque porque lo que suceda suceda en la órbita privada yo no digo que en la órbita privada es incontrolable pero que se ejerza esa limitación de la pluralidad desde la esfera pública es lo que es absolutamente perverso entonces yo puedo dejar que las identidades sean lo más libres posibles y sea lo más plural pero eso implica que hacia abajo es decir con esa autonomía para crear una identidad que permite la constitución del 78 y que ha permitido la iteración del sistema político nacido del 78 porque claro si uno compara cómo era España en el 78 y cómo es España en el 2020 es muy difícil es muy diferente y eso ha sucedido por las diferentes iteraciones que ha vivido el sistema los estatutos de segunda generación etcétera y la creación de fuertes identidades subnacionales ¿qué es lo que nos pasa pues muchas veces a los que nos sentimos españoles? pues que se nos ha achatado por la por la cesión de soberanía a Europa creemos en el ideal europeísta y creemos en las instituciones europeas pedimos que se reformen y que sean mejores pero bueno vale nos sentimos europeístas por abajo haciendo una cosa así un poco geográfica por abajo las identidades subnacionales han crecido florecido y son están extraordinariamente fuertes ¿no? ¿y qué es lo que le pasa a mucha gente? que también tiene una identidad española que dice oye es que a mí ¿dónde está España en todo esto? una parte de lo que sucede a día de hoy y si creemos en ese pluralismo y creemos que el pluralismo fundamentalmente es una praxis es que hay una parte de la gente que se siente muy española que ha estado durante 30 años bastante silenciada y que ahora de alguna manera a través de el avatar de Vox y de un nuevo pensamiento conservador está eclosionando y está eclosionando y nos llama la atención quiero decir o sea nos llama la atención nos llama la atención porque no lo habíamos visto antes formulado de esa manera desacomplejada nunca pero ojo son una parte estructural de nuestra sociedad entonces si uno es liberal y cree en el pluralismo y cree que hay que ejercer las miradas múltiples y la o sea hay que hay que abrir el radio de lo posible en tanto en cuanto ahí bueno pues este radio también tiene legitimidad porque llevamos 30 años abriendo el radio en la en la otra dirección ahora quizá nos llama la atención porque hay gente que de un determinado espectro que nos llama la atención y que ojo va a tener seguramente las mismas pulsiones que detectábamos en la izquierda y eso seguramente lo que va a hacer y esto es el esto es lo paradigmático o lo paradójico que el radio de lo consensual se reduzca con lo cual la práctica del pluralismo en el propio pluralismo se pueda debilitar es una idea un poco compleja pero en tanto en cuanto estas expresiones del pluralismo se ponen en circulación el propio pluralismo a veces se resiente porque las visiones que se ponen en en circulación como las de Podemos o las de Vox son contradictorias con el propio ejercicio del pluralismo Si me he dado cuenta que está muteada la verdad que totalmente te decía es una pena porque nos queda poco tiempo y quiero hacerte una pregunta antes de terminar que la tenía ahí guardada y es fíjate que sobre todo cuestiones como como la de la de la la del problema podemos decir entre comillas nacionalista y ahora la de la la de la crisis pero en su momento también la crisis de representación que hubo en España con el con el 15M y demás y de la que luego ciertos partidos aprovecharon parece que que bueno que los partidos que han ocupado ese centro político en ambas y diferentes situaciones ¿no? no han acabado de consolidarse ¿no? y me refiero a UPyD y a Ciudadanos es verdad que UPyD siempre entró con una fuerza menor que la que ha tenido Ciudadanos además pues bueno UPyD digamos su proyecto terminó por otros problemas bueno no es que terminara porque siguen existiendo pero me refiero que se quedó sin representación por otros problemas que lo que le ha sucedido a Ciudadanos pero la cuestión es ¿tú crees que en cierta manera y un poco se repite la historia con lo que le pasó al UCD no sé si es una posición que podemos llamar equidistancia ¿no? pero esa moderación ese espacio político del centro no acaba de encajar en la estructura social española o simplemente es que en ciertos momentos por la coyuntura sirve para algo muy concreto pero luego no es capaz de mantenerse ¿por qué crees que sucede esto? a ver yo aquí voy a bueno yo por primero decir que el 15M se cierra el día que Podemos mete a un consejero en Enagás creo que ese es ahí está la lápida y podemos decir 15M yo en 2020 el día que Podemos meter un consejero en político en el consejo de administración de Enagás oye ningún problema o sea ningún problema pero o sea nos podíamos haber ahorrado mucho moralismo de baja calidad aprendizaje para los moralistas de hoy que están todo el día dando la turra mira chicos aprended que en el futuro caeréis en las propias contradicciones que estáis denunciando todos los días por favor reduzcamos un poco el moralismo en política haces una pregunta muy interesante sobre el centro el trágico centro español yo que he leído algo del centro siempre es como una visión agonística el trágico centro es que el centro ¿por qué no funciona el centro? yo creo que al centro le pasa esto en todos los países de Europa o sea el centro es fluctuante el centro existe siempre a nivel electoral esto es una cosa que la gente tiene que entender cuando el centro no está presente con identidad propia en el en el en el escenario político con una marca propia el centrismo está expresado entonces dentro de uno de los partidos a nivel electoral y en España lo que hemos tenido ha sido pues partidos de izquierda o derecha que en un determinado momento coyuntura expresaban el centro Felipe González no sacaba esos resultados electorales tan extraordinarios siendo un partido de extrema izquierda el Aznar lo que sucede con el centro es que a veces discurre internamente dentro de otros partidos lo que es su su intuición moral lo que es su expresión España es un país bastante moderado frente a la idea chunga que tenemos de nosotros mismos de que somos un país de extremos España es un país donde además hay una cultura política que arraiga que las elecciones se ganan en el centro o sea yo no tengo esa visión trágica del centro solo es cuando llega un candidato del partido socialista que dice que no que se pueden ganar las elecciones siendo muy de izquierdas que es zapatero que entonces hay una ruptura del mercado político que es a través de UPyD un partido en el que yo milité y estuve en su organización y que sustancialmente tengo que decir que los partidos de centro tienden a palmar por sus propias decisiones quiero decir no no hay que buscar el campo de juego el balón está pinchado y demás pero vamos esto en general en política hay muy pocos privilegios en política que es hay un momento muy privilegiado en política es cuando solo dependes de tus propias decisiones y entonces yo tengo que decir que los partidos de centro a veces en el cortísimo tiempo en el que yo he estado participando en ellos pues si se puede ver que palman por sus propias decisiones es decir hay momentos en los que tienen que tomar determinadas opciones que podrían haberlos hecho dirigirse hacia un rumbo determinado en el caso que nos ocupa más recientemente pues el acuerdo con el con el partido socialista de Pedro Sánchez cuando se tuvo la posibilidad de hacer ese ese acuerdo y parar el el ciclo electoral y se decide que no y se lanza al país a unas segundas elecciones en donde se sufre un castigo extraordinario yo creo que ahora discutir que eso fue una elección errónea a a pesar de todas las desconfianzas que se puedan tener sobre Pedro Sánchez la prioridad era que se formase el gobierno porque tu propio electorado no iba a entender que hubiera unas segundas elecciones etcétera etcétera no vamos a entrar no vamos a entrar ahí pero lo que sí que yo creo que los partidos de centro tienen que entender como filosofía que están para ofrecer alternativas y soluciones a determinados momentos en los cuales las mayorías no son no son viables ¿no? entonces lo que sí que podemos percibir es que cuando te están depositando esa confianza y tú de alguna manera no actúas en esa dirección el electorado te castiga de manera fuerte ¿no? y no pasa nada sin dramas quiero decir no hay por qué tener una visión agonística de esto los partidos de centro en toda Europa pues sacan unos resultados extraordinarios cuando los dos partidos mayoritarios de alguna manera no son capaces de articular la alternativa y muchas veces después pues bajan y tienen unos resultados enormemente fluctuantes yo no creo que tenga nada que ver ni con ni con la predisposición a la guerra civil de la sociedad española ni el tema o sea sí que es verdad yo creo que un buen partido de centro con una mayoría suficiente que permita articular mayorías de gobierno en los cuales no tengan peso o no tengan tanto peso decisivo los partidos nacionalistas sería una muy buena noticia para España es decir para la España de los próximos 25 años es decir simplemente que dentro del menú de opciones es decir como no vamos a prohibir que la gente vote de lo que vote ni que la gente sea representada por los políticos que quiere sí que en España el mapa de acuerdos que haya otro grifo que se pueda abrir en otra dirección y que seguramente eso permita que haya identidades que se sienten muy maltratadas por los últimos 40 años de historia porque ven que sus preferencias no están corriendo ven que determinados mecanismos constitucionales no se están poniendo en funcionamiento alta inspección educativa por ejemplo mecanismos de coordinación del Estado que no se están utilizando precisamente para no ofender a quienes son los dadores de las mayorías de los presupuestos en España de las mayorías de gobierno y que si hubiera la opción de manera normal y normalizada esto no se acaba nunca mañana sino que es un continuo de que se produjeran esas mayorías en otras direcciones pues seguramente veríamos mejorar incluso el clima político y social en España o sea lo digo como abriendo una puerta al optimismo en un momento en el que estamos todos muy polarizados y que parece que todo va a ir fatal y demás pero creo sinceramente que España en cuanto en cuanto haces un par de reformas en España España va como un avión o sea muchas veces no no nos atrevemos pero en cada crisis que por ejemplo el sistema económico ha tocado un par de cosas la economía española ha reaccionado extraordinariamente y creo sinceramente que si en el sistema político español hubiera un par de dinámicas que cambiaran pues seguramente este país se pondría perfectamente en vamos no voy a decir a la cabeza de Europa pero sería seguramente mucho más cómodo y más agradable para todos nosotros pues está muy bien me quedo con ese optimismo que yo creo hay que cerrar siempre en positivo Irúnia hay que cerrar siempre en positivo está genial está genial muchísimas gracias de verdad por la charla y nada y a los que nos siguen que te sigan en tus redes sociales que las pondremos en la caja de descripción y que no se asusten sobre todo y que nos sigan a nosotros también muchísimas gracias oye muchísimas gracias Irúnia un abrazo y que nos siguen y que nos siguen